y bueno si estamos en otro vídeo más paz y bien para todos los amigos suscriptores nos hemos trasladado desde la caseta calle el envergadero hasta la rancho alegre calle también al paraíso no también porque aquí va tan alfonso y también creo que llega la imposible por vereritas pero llega por calle por calle y el mar así hay mar en todos lados estamos rodeados el mar este pero el caribe va casi ahí hay audición los piratas del caribe así que vamos a como siempre andamos en lo que es la misericordia de dios y como eso está en donde quiera estuvimos allá estuvimos allá estuvimos aquí y sólo dios sabe dónde vamos a estar después pero dígame licenciado yo la tengo allí usted yo no yo las tengo allí que apartando la no ve que como aquí dijeron que vamos a salir que no hay parón y entonces pues de salida no se me la verdad me había olvidado pues pero ahí gracias a vos que te acordaste fíjate que vamos a pasar entonces cuando venía leía lorena como llevo las tortillas me gano tres tortillas 4 me voy a comer perdí la por verla dejaba y me pierde la derecho así que vamos a entrar a lo que es un lugar de habitación de ustedes ya tuvieron creo la dicha de venir yo pues no viene pero ahora gracias a dios aquí vengo y qué bonito es esto así usted y caminando para rí así es que saludos para todos los amigos que siempre nos están apoyando decirles que gracias y pues que compartan nuestros vídeos y que comenten también a todo lo que ellos quieran recuérdense estamos en un país libre pues y cada quien es el este expresar a lo que así porque aquí no se puede ahora bien sólo en el chat en vivo no sé qué es eso pero y con eso es necesario y ahora así que por aquí venimos miren pues por no buenos días permiso buenos días con permiso cuidado allí con el con el vino perro con el vino perro con el firmeis miren que bonito ahí tienen un este columpio bien bonito yo no me gusta me llego volado porque padezco de de mareos de mareos si caminan ligeros ustedes hipota usted va lento con diferencia no pero ya no puedo ir muy ligero porque el que lejos no me quede el video muy movido tengo ganas de volverme a montar eso me da subirme ah al subirte te dan ganas de volverte a ya bonito lo que le damos ajá ahora sí ya casi fíjense que sólo doy vueltas porque como no voy viendo para dónde voy así que ahora sí pues gracias a dios ya están rorro unos espejos le vamos a poner sí unos espejos para atrás muy buenos días qué tal cómo le va pues mire dios lo bendiga hoy en este día a usted y a toda su familia gusto en conocerlos a ustedes y a todos sus niños pues no había tenido la dicha de venir pero por aquí venimos con toda esta cipotada cuénteme cómo ha estado hoy en este día gracias a mi dios estamos alegres porque nos han venido a visitar espérame permita perdón solo es un niño solo es solo es Alexander ellos son primistas ah ellos son primos de ellos y yo leí a todos sus niños pero igual verdad es los mismos porque estamos aquí cabal así es pues cómo amanecieron bien fíjense que a ustedes me parecen conocidos ah una foto que mandaron al grupo bien creo que sí ajá y ese es el niño Alex sí él es el que padece de alguna enfermedad está enfermo y el corazón y él también ah bueno pero primero dios pues yo sé que ya va a estar este recupero a ver si lo operamos pero no podemos en estos casos como está ahorita la enfermedad que hay ahorita ajá no creo que solo en eso hemos esperado nada más pero si ya le hicieron los estudios todo todo está allá pero él tiene me imagino algún tratamiento sí está con tratamiento me james me james me james me james está viviendo nada más que dice los doctores ajá porque sin medicina es enfermo así es pero siempre hay que tener en cuenta que tenemos un dios que todo lo puede y ese él es el que todo lo puede pero también él les ha dado la licencia a los doctores también para que puedan hacer este su trabajo y pues desde ya pues yo sé que dios les va a ayudar y primero dios él va a estar bien pues yo sé que uno de padre pues quiere ver los niños sanos y yo sé que ustedes van a tener esa dicha de que él crezca sanamente y así es y ahí solo va a quedar nada más el agradecimiento a dios como un testimonio de un milagro de él ¿cuándo vinieron cipotillo? el día de hoy niño ¿cómo te llamas? Alexander Alexander te llamas mira Alexander ¿cuándo vinieron estos cipotes? el día el día ya día ayer si ustedes vinieron ligero y no me invitaron este ¿qué es lo que te gusta hacer más a vos? Maruchan Maruchan ahí viene bueno yo creo que mira Ramón ¿le gusta la Maruchan? mire Ramón eso pues no se paga con nada la alegría de un niño pues es algo maravilloso así que ya si usted quiere pues le vamos a decir a su mamá que le prepare la agüita que le prepare la agüita y la vamos a preparar para que la pueda disfrutar allí podemos ver que si le gustan lo que es la Maruchan ¿cómo se llama? más carronchante vaya ¿por qué no hacemos? ¡astra vez! ¿por qué no hacemos una cosa? ¿por qué no le hacemos la entrega ya? ¿quién es el que sabe? todos sabemos pero hay una especial aquí viene don Esteban pase adelante pues aquí una amiga pues como ella siempre es una amiga bien bondadosa y siempre pues está para ayudar a cualquier persona es la amiga Paula ella pues se tomó pues el momento para enviar este dinerito para comprar este paquetito para que nosotros entregáramos a la familia a una familia necesitada pero como nosotros allá en el trayecto de trabajo ya conocemos a dónde está la familia pues nosotros dijimos con los muchachos pues vamos a comprarlo y vámonos hasta allá arriba porque sabemos que sabemos de que pues aquí estaba esa necesidad que se necesitaban los víveres así que pues por eso nosotros venimos hasta acá gracias a Dios y a la amiga Paula así yo creo que usted no imaginaba que iban a venir tan luego estos hipóteses para que veas dónde llega la misericordia de Dios que nunca nos abandona así que vamos a hacerle la entrega ya a los amigos y cuando yo el puño el puño de los carros que zumbaba para arriba no se imaginó que nosotros veníamos pero a usted le pasa bastantes motos así seguiditas ya oye que se quedaron por allí dijo ya allí ya allí ya le cubo duda algo me huele mal dijo usted a ver 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 así es así que pasamos entonces no pasa la sorpresa a ver las manuchanas vamos a comer primero así es que le vamos a hacer que le puede decir a la amiga Paula que la está viendo a esta hora del día muchas gracias por tener la vuelta de darnos esta ayuda y que Dios le va a pagar así es Dios le va a multiplicar lo que ella ha hecho por esta familia y por las demás familias más porque decirle pues que allí la amiga Paula tiene un gran corazón ¿verdad René? exactamente muy agradecidos nosotros pues ya que hemos entregado ahora en el día tres paquetes gracias a gracias a la buena voluntad de la amiga Paula y decirle que nosotros estamos muy contentos yo sé que si le pregunto a los muchachos si están cansados yo sé que sí están cansados pero de su corazón yo sé que está con no sé la disposición del mundo para hacer esta bonita obra ya que como siempre hemos reconocido que nosotros solo somos un puentecito ahí donde los amigos depositan esas bendiciones y nosotros como dijo tío Manuel buscamos los hogares más necesitados para llevar esa bendición y la verdad pues algo muy bonito prestar nuestro servicio para que estas bendiciones lleguen a estos hogares tan bonitos fíjate René que hace poco les comenté a ustedes la plática que estuve allí con un amigo él me dijo que ayudó para la amiga Zoila él me dijo cuando yo lo vi me dijo además me dijo al que llevaba la bolsa de cemento lo sentía por él pero en el mismo dije yo gloria a Dios porque el sacrificio si es tomado en cuenta porque entre más grande es el sacrificio mejor es la bendición de Dios ajá y entonces así que nosotros pues en que andemos cansados yo sé que Dios mira en nuestro esfuerzo y él pues nunca nos abandona nunca nos deja solos y nunca siempre fracasamos en ningún momento él anda con nosotros algo claro que que podemos ver las entregas no se han hecho casi en un solo puesto hemos recorrido bastante una sola comunidad así es bueno le invitamos a todos los amigos suscriptores que no nos cambie porque nosotros vamos a regresar me gustaría conocer un poquito más acerca de la familia del amigo aquí que no sé si le pregunté el nombre el amigo Pedro y pues la amiga la esposa de él también así que le invitamos a los amigos suscriptores que no nos cambie regresamos y nos vemos hasta un próximo chau chau